Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un crimen que sacudió a Puerto Rico al comienzo de la época navideña hace apenas un par de años. Un crimen despiadado y sin sentido que demuestra que la poca tolerancia solo puede traer consecuencias nefastas. Giancarlo Rivera Lugo tenía 23 años cuando fue víctima de un terrible acto. Desde muy pequeño este joven era muy servicial, estudioso, respetuoso y bondadoso. Lo más que le gustaba era ayudar a los demás. También le encantaban los animales. Su madre cuenta que él tenía 6 perros, 4 gatos, 2 hámsters y hasta un ave que había rescatado. Giancarlo estudió desde kinder hasta duodécimo grado en el colegio Nuestra Señora de Balvanera en Coamo, en donde fue un estudiante sobresaliente. Mientras estudiaba en la universidad a tiempo completo, también estaba en el ROTC porque le interesaba una carrera militar y trabajaba en dos restaurantes como mesero. A él le encantaba ser mesero porque le gustaba socializar y servirle a los demás. Giancarlo terminó un bachillerato en ciencias biomédicas de la Universidad Interamericana en Ponce y su meta era ser dentista en el ejército. Él era teniente segundo de la reserva del ejército de los Estados Unidos. En el 2021, Giancarlo se mudó con su novia, quien tenía 20 años, a un sector del Tuque en Ponce porque quería formar una familia junto a ella. Aunque sus padres siempre querían ayudarlo económicamente, él trabajaba mucho y quería ser totalmente independiente. Todo fue perfecto para Giancarlo y para su novia durante el año en que vivieron juntos en Ponce. Sin embargo, todo cambió el 14 de noviembre del 2022. Ese día, a las 4 y 42 de la tarde, se recibió una llamada en el sistema de emergencias 911 desde el sector Nueva Vida en el barrio Tuque en Ponce. La llamada era para alertar sobre una agresión que había ocurrido en ese sector. Un tiempo después, la policía recibió una llamada telefónica desde el hospital de Damas en Ponce reportando sobre un joven herido de bala que había sido llevado hasta el lugar. Mientras recibió asistencia médica, el joven lamentablemente falleció. El joven era Giancarlo Rivera Lugo, quien se alegaba que por error había entrado en contra del tránsito por una calle del sector Nueva Vida, cuando de repente lo detuvieron para cuestionarle qué hacía allí metido y por qué guiaba en contra del tránsito. Luego, de un breve altercado, lo bajaron del carro, lo arrodillaron en el medio de la carretera y le dispararon. La novia de Giancarlo, quien se encontraba con él en el carro, también resultó herida. Pero, a pesar de esto, logró sacar a Giancarlo del lugar y llevarlo hasta el hospital. Ese día, Giancarlo y su novia habían salido a comprar adornos de Navidad y él cortó camino por esa calle para salir del sector más rápido, sin saber que se estaba metiendo en un lugar caliente. La investigación de la policía indica que unas personas que vivían en esa calle habían establecido una especie de control de tránsito para poder operar allí un punto de drogas. Según la policía, los dueños del punto incluso habían sacado a la fuerza a varias personas que vivían en esa calle que no estaban de acuerdo con que hubiese un punto de drogas. En el 2019, la policía había hecho unos allanamientos cerca de ese lugar y habían ocupado hasta caimanes. La regla no escrita era que por allí solamente podía pasar quien ellos quisieran. Por eso, cuando Giancarlo pasaba por el área del punto, sin saber lo que hacía, una mujer se le metió al medio y comenzó a reclamarle de mala manera. En medio de la discusión que se formó entre la mujer y Giancarlo, un joven salió de una casa y le disparó. Como parte de la investigación del asesinato, la policía ocupó las grabaciones de unas cámaras de seguridad y un carro que estaba estacionado en la casa que quedaba justo al frente de donde mataron a Giancarlo. Cuando la policía entró a la casa para ejecutar la orden de allanamiento, la casa estaba vacía. Es decir, que no había nadie allí. La mujer que vivía en esa casa se marchó del lugar sin llegar a ser entrevistada por la policía. La policía de Puerto Rico activó un equipo especial bajo la superintendencia auxiliar de operaciones especiales dirigida por el coronel Carlos Cruz. Este equipo contaba con agentes de inteligencia criminal, de drogas, de homicidios y de otras divisiones de la policía de Puerto Rico. También se unieron a la investigación del caso varias agencias federales, tales como la DEA, el U.S. Marshals y Homeland Security. Todas estas agencias tenían como principal objetivo el capturar a las personas que estuvieron envueltas en el asesinato de Giancarlo Rivera Lugo y en esclarecer los hechos del caso. Les pido a toda la ciudadanía que cualquier información que tengan de Ana Inés Napoleón y Medina y de su hijo Jeremy Pietri Napoleón que nos hagan llegar la información por sencilla que entiendan que es la información. Yo tengo un grupo de trabajo de ese día. Yo llevo 35 años en la policía y uno de los asesinatos más miles que yo he visto es el de ese muchacho, una persona productiva que lo arrodilla y lo asesina. O sea, eso no tiene razón de ser. Y necesito que Puerto Rico me ayude a dar con el paradero de estos individuos. Hemos verificado en todos los sitios de aeropuertos. Tenemos un grupo de trabajo constantemente para dar con el paradero de ellos. Necesitamos que la ciudadanía nos ayude. ¿Verdad? Tenemos mayor información para dar con el paradero de estos. Hoy fue Giancarlo Rivera. Mañana puede ser un hijo de ustedes. Un hijo mío. O sea, tenemos que dejar conciencia. No podemos dejarle los espacios de nuestras comunidades a personas que se dirigen a cometer delitos. O sea, este muchacho va por Ponce. Entra a la calle y lo detienen. Te incrédate. ¿Por qué? Va a pasar por ahí. Y culmina que arrodillándolo y matándolo. Eso no tiene razón de ser. Y Puerto Rico, ese no es el pueblo de Puerto Rico que yo conozco. Necesito la ayuda ciudadana. Los principales sospechosos fueron identificados como Ana Inés, Napoleón y Medina, de 43 años, y su hijo de 23 años, Jeremy Pietri Napoleoni. La Fiscalía de Ponce les radicó cargos en ausencia a ambos por asesinato, tentativa de asesinato, y varias violaciones a la ley de armas por portar, apuntar y disparar armas automáticas. El juez Carlos Quiñones Capacetti les impuso una fianza de 5 millones de dólares a cada uno. Una de las noticias que más circuló en Puerto Rico durante las navidades del 2022 fue la del vil asesinato del joven militar Giancarlo Rivera Lugo, y por supuesto, la búsqueda de Ana Napoleoni y de Jeremy Pietri Napoleoni. Los impactantes detalles que fueron saliendo poco a poco a la luz sobre las circunstancias de este trágico evento formaron parte de las conversaciones que se tuvieron en medio de las fiestas navideñas de ese año. Tristemente, para la familia de Giancarlo y para sus amigos, no había mucho que celebrar ese año. Además de pasar por el proceso de duelo, tuvieron que pasar por la angustia de saber que los que habían matado a Giancarlo todavía se encontraban por ahí, huyendo de las autoridades. Desde que ocurrió el crimen en noviembre del 2022, agentes estatales y federales llevaron a cabo varios operativos y búsquedas en Ponce, en Peñuelas y Guayanilla para capturar a los prófugos. El 27 de diciembre del 2022, Ana Napoleoni llegó hasta el tribunal de Ponce junto a su abogado y se entregó. Su abogado alegaba que ella se quería entregar desde hace un tiempo, pero no lo hacía porque le estaban amenazando de muerte. También alegó que ella era la víctima porque fue agredida por Giancarlo cuando ésta lo detuvo para increparlo. A principios de enero del 2023, un grupo de trabajo compuesto por diversas unidades de la Policía de Puerto Rico, del U.S. Marshals y del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza o el CBP, llevaron a cabo una búsqueda por tierra y aire en una zona boscosa del pueblo de Guayanilla con el fin de capturar a Jeremy Pietri Napoleoni. Durante la noche del 5 de enero, la policía se percató de un auto sospechoso estacionado en un paraje solitario del pueblo de Guayanilla. En ese auto iba una mujer de 22 años con sus dos hijos de 2 y 3 años. La policía supo que esta mujer era la pareja de Jeremy Pietri y los niños que andaban en su carro también eran hijos de él. Esa noche, la mujer le entregó un paquete a Jeremy que contenía una arma modificada, 148 pastillas de percocet y 2.410 dólares en efectivo. Al percatarse la joven de que la policía se acercaba, ésta salió huyendo en su carro. La joven, que estaba en su octavo mes de embarazo, fue detenida y luego de esto, sus hijos fueron puestos bajo la custodia del departamento de la familia. El operativo para arrestar a Jeremy Pietri esa noche continuó por algunas 15 horas. Antes de encontrarse con la joven, la policía había recibido múltiples llamadas confidenciales que indicaban que habían visto a un hombre sospechoso merodeando por el área, con un helicóptero sobrevolando el lugar y con decenas de policías peinando el área a pie, unos agentes se toparon con el prófugo, quien viajaba en un carro, el cual trataron de parar sin éxito. Entonces, comenzó una persecución hasta que en un punto, éste dejó el automóvil abandonado y se metió en un monte que queda detrás del residencial Padre Nazario en el barrio Maga de Guayanilla. Jeremy Pietri Napoleoni fue arrestado a eso de las 8.30 de la mañana, cerca del río Guayanilla. Cuando lo atraparon, estaba descalzo y se había dejado crecer una barba. En la noche de ayer se condujo un operativo que se extendió por alrededor de 15 horas continuas con apoyo de los U.S. Marshall y Border Patrol y el personal de inteligencia criminal y la supervivencia auxiliar que les mencioné. Y dicha operación inició cuando agentes de la policía vieron con el paradero de Jeremy Pietri Napoleoni cuando éste y su compañera se encontraron de manera clandestina en un paraje para realizar una transacción donde le fue entregada arma de fuego, entregada droga y dinero. Quiero resaltar que esa mujer de Pietri estaba acompañada de sus dos hijos, a sabiendas de que esta persona es uno de los más buscados en Puerto Rico. Eso va a ser consultado eventualmente por la adición de homicidios con el Departamento de la Familia. Al esto percatarse de la presencia de la policía y de agentes federales salieron a la huida. La mujer fue arrestada en su casa mientras un equipo salió detrás de Pietri Napoleoni hasta lograr su captura en la mañana de hoy. La mujer que se encuentra embarazada fue llevada al hospital para recibir atención médica. Tanto ella como el bebé que lleva en su vientre se encuentran en buen estado. Pietri Napoleoni fue examinado hoy en un centro de salud como parte del protocolo de la policía de Puerto Rico cuando realiza este tipo de arresto solo presenta ablaciones leves como consecuencia de su intento de fuga. En este momento, un fiscal de Ponce se encuentra evaluando la prueba presentada tanto para la posible reabricación contra la mujer como contra Pietri Napoleoni quien podría enfrentar nuevos cargos porque se le incautó droga y un arma ilegal que estaba alterada para disparar automático. Luego de su arresto el joven fue trasladado a San Juan y llevado a un hospital en Atorrey. Como a las 11 de la mañana llegó al cuartel general para ser fichado y luego fue llevado hasta el tribunal de Ponce para completar los trámites legales luego de su arresto. Al salir del tribunal fue ingresado a la cárcel al no poder pagar la fianza. En todo momento el acusado negó haber cometido el crimen y alegó que tampoco sabía quién había asesinado a Giancarlo. En el día de hoy el Ministerio Público trajo todos sus testigos estamos preparados para desfilar la prueba en este caso no obstante uno de los co-imputados el señor Jeremy Pietri pues no se había concretado quién iba a ser su representación legal en el día de hoy ha anunciado el licenciado Carlos Torres Nolasco que va a ser su representante legal y estamos satisfechos en el sentido de que ya tienen ambos abogados y podemos celebrar prontamente la vista preliminar. Se pidió que se presentara prueba exculpatoria de estar disponible usted ha dicho que no hay ninguna. No existe prueba exculpatoria al momento que conozca esta fiscal. En total ¿cuántos testigos son este fiscal? En el plebo acusado en la denuncia hay anunciado 11 testigos no obstante en el día de hoy incluimos un sargento de la policía y vamos a incluir varios testigos adicionales vía moción. ¿Todos son miembros de la policía investigadores forenses o tienen también personas del área testigos del área como tal de él? De todos. Luego de que a ambos se les encontrara causa para juicio en la vista preliminar comenzó el proceso con el testimonio de la novia de Giancarlo quien era la testigo principal de los hechos. La joven prestó su testimonio luciendo una peluca negra y con su rostro cubierto por una mascarilla. En todo momento mantuvo su rostro cubierto y dándole la espalda a los acusados. Su tono de voz en un puntuado era tan bajito que le tuvieron que pedir que hablara más alto. Antes de que comenzara el juicio ella había identificado a los acusados mediante una rueda de confrontación fotográfica. Según el relato de la joven Giancarlo conducía por una calle que utilizaba regularmente para cortar camino cuando salía del lugar donde vivía con ella. Todo parecía normal ellos la habían hecho un montón de veces hasta que de momento ese día vieron a tres sujetos armados en medio de la calle. De momento una mujer a la que identificó y señaló en sala como Ana Napoleoni apareció de la nada los mandó a parar y les preguntó que si no sabían que iban en contra del tránsito. Giancarlo le respondió que él no sabía nada porque allí no había ningún letrero que dijera en qué dirección iba el tránsito. Entonces Ana metió la mano por el cristal del conductor que estaba abajo le metió un puño en la cara a Giancarlo y lo mandó a bajar del carro. Giancarlo apagó el carro porque el llavero tenía un frasco pequeño de pepper spray y él se lo rocí en la cara a Ana. Entonces llamaron al 911 para notificar que había una situación en la calle 8 del sector Nueva Vida. La joven continuó su testimonio contando que Giancarlo se metió el teléfono en el bolsillo de atrás y dejó la línea abierta luego lo colocó sobre el tablero del carro. Entonces Ana hizo una llamada y le dijo a alguien que saliera un momento porque le habían hecho algo. Varios segundos más tarde de la casa salió un joven con un arma larga color negra y de madera. El joven que salió con el arma fue identificado y señalado en sala como Jeremy Pietri Napoleoni. La joven continuó su testimonio indicando que Jeremy preguntó que quién había sido el cabrón que le había echado pepper spray a su madre y le dio en la cara a la joven mientras aguantaba el arma con la mano izquierda. Jeremy le apuntó a la joven con el arma y Giancarlo agarró el arma para que no le disparara a ella. Entonces él le disparó a Giancarlo quien cayó al pavimento y antes de perder el conocimiento miró su novia y le dijo que la habían disparado. La joven le suplicó a Jeremy por la vida de Giancarlo para que no le disparara más. Ella le dijo que tendría que matarla a ella también. Entonces Jeremy le dio la espalda y se metió en la casa. La joven arrastró a Giancarlo poco a poco como pudo hasta que logró montarlo en el carro. Aunque le pidió ayuda a varias personas que fueron testigos del acto nadie quiso ayudarla para no meterse en problemas. Mientras esto pasaba según cuenta la joven Ana Napoleoni se paró enfrente a su casa y se quedó allí parada riéndose de ella. También dijo la joven que había alguien grabando al lado de Ana. Entonces Ana le arrebató el teléfono a la joven quien dijo sentir que le estaban dando por la espalda. Aunque vio que era Jeremy el que le estaba dando por la espalda no vio con qué le estaba dando porque estaba tan desesperada que no sabía ni lo que estaba pasando. Cuando por fin logró montarse en el carro para llevar a Giancarlo al hospital Ana Napoleoni regresó y le quitó el teléfono de Giancarlo el cual estaba aún con la línea abierta sobre el tablero del carro. La joven alega que luego de agarrar el teléfono Ana Napoleoni le dijo que si decía algo la iba a matar a ella también. La joven pudo escapar del lugar y salir a toda prisa para llevar a Giancarlo al hospital. Mientras salía observó que Ana Jeremy y el que había grabado con su celular se montaron en un carro negro y se fueron en dirección opuesta. Al llegar al hospital la joven cuenta que tocó bocina y gritó desesperadamente hasta que dos personas se bajaron de una ambulancia y se lo llevaron en una camilla. La joven trató de mantener la calma ante toda esta situación y estuvo esperando con mucha ansiedad hasta que le dieron la lamentable noticia de que Giancarlo había fallecido. El 20 de noviembre del 2022 la joven fue citada a testificar en la comandancia de la policía de Ponce. Allí varios agentes le mostraron cuatro cartones con fotografías y en el primero que tenía nueve fotos reconoció al que disparó. Era el número 8 Jeremy Pietri Napoleoni. El segundo cartón que le mostraron tenía fotos de mujeres y en este pudo reconocer a la persona que provocó toda esta situación. Ana Napoleoni Medina Los abogados de defensa Carlos Torres Nolasco y Luis Quiñones González trataron de impugnar la declaración jurada que había prestado la testigo. Los abogados entendían que esta declaración estaba hecha en base a las notas que había escrito el agente investigador durante sus entrevistas iniciales y no en su testimonio ante el ministerio público. Durante el intenso interrogatorio la defensa alegó que la joven había dado declaraciones contradictorias desde el momento en que ocurrieron los hechos. El objetivo de la defensa era señalar las incongruencias entre las declaraciones que había dado la novia de Giancarlo como por ejemplo la cantidad de hombres que ella había visto en la calle cuando subía a la cuesta el recuento de los hechos tal y como ocurrieron y la descripción física que había dado sobre Ana Napoleoni y Jeremy Pietri Napoleoni. Durante el intenso interrogatorio por parte de la defensa la joven tuvo que ser atendida de emergencia porque se desmayó y se golpeó la cabeza. La defensa opinaba que el hecho de que Jeremy hubiese salido de la casa cuando su madre lo llamó al Giancarlo tirarle pepper spray significaba que no hubo planificación del crimen y que por lo tanto no había ocurrido un asesinato en primer grado. Por su parte la fiscalía no estuvo de acuerdo con la opinión de la defensa y sostuvo que la joven siempre fue consistente con su testimonio a pesar de lo traumático del evento. La fiscalía afirmaba que todo lo que dijo e hizo Ana Napoleoni desde el momento en que detuvieron el carro hasta que asesinaron a Giancarlo claramente constituía un asesinato en primer grado. El 17 de julio del 2023 el juez Ángel Llavona Folguera del centro judicial de Ponce encontró a Ana Inés Napoleoni Medina y a Jerón y Pietri Napoleoni culpables de todos los delitos que pesaban en su contra. Vamos a pronunciar nuestro fallo en el caso JVI 2023 G 0006 por infracción artículo 93 del código penal el tribunal lo encuentra usted culpable en el caso JVI 2023 G 0007 tentativa artículo 93 el tribunal lo encuentra culpable en el caso JLA 2023 G 0015 infracción artículo 6.05 de la ley de armas el tribunal lo encuentra culpable en el caso JLA 2023 G 0016 artículo 6.14 también de la ley de armas el tribunal lo encuentra culpable el caso JLA 2023 G 0017 infracción artículo 6.14 de la ley de armas el tribunal lo encuentra culpable el caso JVD 2023 G 0010 por infracción artículo 190 del código penal el tribunal lo encuentra culpable y el caso JVD 2023 G 0011 también por infracción artículo 190 del código penal el tribunal encuentra culpable un tiempo después el juez lo sentenció a ambos a 139 años de prisión www.mr.mr.mr.mr.mr.mr.t Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.